Mi nombre es Paula Araya, yo soy de la ciudad de Salta y la carrera que estaba estudiando es diseño gráfico y publicitario. Comencé la carrera en el año 1997, tuve que dejarla por cuestiones económicas que me tuve que volver a mi ciudad, a Salta. Durante todos estos años, bueno, yo trabajé como diseñadora gráfica en agencias, diarios, revistas, o sea que pude realizar la tarea de un diseñador sin el título, por supuesto que tiene sus limitaciones, pero como digo, la base y los conceptos que a mí me transmitieron cada uno de los profesores, o sea, me sirvió muchísimo. Luego necesité el título para poder desarrollar más esta carrera, quizá para la parte docente, entonces, bueno, me contacté para preguntarle a las personas del IES si no se me había vencido esta carrera. Me abrieron todas las puertas realmente y me facilitaron de todas las formas posibles para que yo me sienta comodísima, poder finalizar y tener el título, que era el objetivo principal. Modalidad distancia es una modalidad que ayuda muchísimo, o sea, a las personas que viven lejos y que en este caso, en mi situación, que tuve que irme y me quedó sin concluir la carrera, pude terminarla a través de esa. Si no, no hubiese sido posible de ninguna forma. Lo que más disfruté es hacer lo único que sé hacer en mi vida, que es dibujar y crear. Eso es lo que más me apasiona. El comitente yo lo conocí porque cuando mi papá enfermó de cáncer, buscó otros caminos alternativos y encontró este centro de yoga y tai chi. Mis planes son poder dar clases como docente, como diseñadora, en terciarios y colegios y seguir con mi estudio de diseño, que es lo que tengo hasta el día de hoy y hace muchos años. Me gustaría agradecer a todos los que me acompañaron en este larguísimo, larguísimo camino de 20 años que me llevó a terminar esta carrera. Todo lo que es mi familia, mi hijo, mis padres y a cada uno de los integrantes de esta institución que me abrieron, como digo, el camino y en ningún momento me dijeron que había alguna imposibilidad para yo poder terminar en estas instancias de que había pasado tanto tiempo y que hice una pausa tan grande.